bien, Selene vamos a ver tus trabajos en el grupo ya, este, un ratito por favor ya, acá está ya, entonces Selene, tú has enviado tu último trabajo que es este de acá, te voy a enseñar acá ya, y lo voy a poner en la pantalla para ver cómo lo trabajaste, ¿no? veamos acá Selene, like por favor si ves tu trabajo para poder trabajar y ver lo que has hecho hoy día, ¿ya? bien entonces mira Selene, quiero primero felicitarte, ¿no? felicitarte por lo que has hecho porque en verdad este cuerpo está bien puesto ¿no? está bien estructurado veo acá la cabeza ¿no? veo la cabeza acá acá está bien, no, no tengo que hacer muchos, muchos cambios ¿no? esta cabeza sí se ve bien claro, se puede delinear un poco ¿no? se puede delinear también pero con lápiz nomás, ¿no? con lápiz, ¿no? nada más entonces Selene, mira este es tu dibujo, ahora las orejas apenitas se ven, claro que sí, ahí están las orejas muy bien el cuello también está bien puesto mira, el cuello está muy bien puesto en su lugar ya, y acá está el cuerpo que lo has hecho de esta manera ¿no? así lo has hecho, ¿verdad? ya esto está muy bien has hecho este aparecer en el caso de la mujer el pecho se aprecia está bien está bien estructurado ahora mira Selene en el caso de los hombros puede ser que un poquito esto desaparezca y solamente que los hombros no sean tan altos ¿no? más o menos ahí, ¿no? ahí y por el otro lado también le podemos hacer que el hombro se vea un poquito más así como te digo no tan elevado, ¿no? así es, ¿no? claro que sí Selene, entonces mira acá lo que estoy viendo también es que tú al momento de dibujar pues has hecho un buen uso de los colores claro que sí, mira acá este hombro se ve bien pero eso queda un poquito, ¿ya? ahí me acerco mejor este hombro también está bien muy bien Selene excelente bien, ahora acá el brazo me gusta como lo has dibujado mira es un brazo perfecto acá esto de acá que ha sobrado lo vamos a borrar un poquito nada más este brazo también está bien está bien puesto mira está bien estructurado acá aparece el codo mira acá lo hiciste bien y por acá aparece el brazo Selene has utilizado la la estrategia de las de las líneas y eso nunca te olvides al hacer líneas también te va a salir el dibujo perfecto, ¿no? acá están las manos muy bien entonces Selene aquí con respecto al cuerpo humano te ha salido bien todo lo que es cabeza pecho y ahora mira la cintura lo has hecho así, ¿no? ahí está la cintura muy bien ahí se aprecia la cintura ya y acá las caderas sí cumple, ¿ah? las caderas cumplen porque la forma pues no es que sea exagerada sino que también se puede dar así en algunas mujeres, ¿no? aquí está la zona de la ingle muy bien acá está la ingle perfecto y por acá aparecen ya los muslos, ¿no? acá todo bien acá todo bien así ahí está Selene de verdad que ha hecho un buen trabajo mira por acá está un buen trabajo la verdad te felicito ahí están los muslos acá aparece la rodilla sí, la rodilla por acá y acá aparece la pierna ¿no? acá hay una pierna de esta manera acá está la pierna y por acá está la otra pierna bueno, en este caso solamente faltarían los pies pero no, no hay problema los pies yo los voy a hacer para que tú veas cómo se puede aplicar primero siempre Selene cuando te das un personaje siempre es bueno poner un piso ¿no? entonces por ejemplo acá está el tobillo y acá se puede entender que acá hay un pie que está apoyado en el suelo así, ¿no? acá está el pie que está apoyado ahí pero el otro pie vamos a suponer que no está tan apoyado porque está un poquito elevado ya que está caminando después hacer un arquito por acá un arco por aquí y por acá sí puedes hacer el pie que como que está levantado así, ¿no? ahora sí Selene este teniendo esta idea agarra tu dibujo y aplica esto en tu en tu personaje ¿no? pon esos piececitos los pones y los vas a pintar de color amarillo ya los pintas de color amarillo para que de esa manera quede así acá lo voy a corregir esto ya así sería ahora Selene de verdad que ahora me di cuenta pues que tú has logrado esto haciendo uso de figuras geométricas y eso está muy bien entonces Selene este dibujo sinceramente me gusta mucho está muy bien hecho y y esto Selene este quiere decir que también pues has estado mejorando con el tiempo ¿no? has mejorado con respecto a tus trazos acá estoy revisando por ejemplo la este he estado revisando tus dibujos desde el inicio hasta el final y y eso es bueno ¿no? hacer una investigación de los trabajos que uno hace ¿no? por ejemplo aquí quiero hacerte recordar que una vez tú entregaste un dibujo de una mano ¿no? entonces aquí aquí estaba el dibujo de la mano y quería mostrarte que al momento de hacer una manito tú lo hiciste así mira así lo hiciste la mano ¿verdad? ahí está ¿te acuerdas Selene ese dibujo de la mano? a ver si recuerdas ya entonces este dime Selene a ver para conversar ¿qué crees que cuáles son los errores de esa manito? a ver ¿cuáles son los errores? mirándolo bien sí ¿cuál cuál crees que son los errores de esta manito? viéndolo los dedos sí este los dedos muy chatos es verdad y eso es eso es bueno que te des cuenta porque cuando pasan los años tú puedes corregirlos ¿no? mira mira te voy a enseñar cómo los corrijo Selene mira así nomás los corrijo mira agarro un dedo o inclusive puedo agarrar estos dedos acá no los puedo agarrar todos estos los agarro mira así los agarro ya y los hago un poco más largos mira vas a ver los hago un poquito más largo mira ahí te das cuenta ahí los he hecho un poquito más largos entonces este de esa manera hice una corrección a un dibujo para que tú por ejemplo más adelante te des cuenta que los dedos pueden ser un poquito más largos ¿no? ahora otra otra cosita más que siempre aprendemos Selene y por si acaso esta clase es para reparar errores nada más no es así para dibujar ¿ya? o sea ahorita solamente pones el pie nada más y listo ¿no? entonces mira Selene acá me doy cuenta que los dedos sí podrían ser más largos ahora mira acá adentro observa aquí adentro de la mano adentro de la mano las líneas son un poquito más delicadas más suaves así que por ejemplo acá yo este voy a mejorar los que lo que son las líneas de la mano ¿no? entonces cuando tú haces la línea de la mano siempre hay que hacer todo lo posible esto va para Victoria también hay que hacer todo lo posible para que la mano pues tenga forma de verdad ¿no? ahora si yo no sé la línea de la mano mira mi mano mira su mano este en este caso mira tu mano derecha Selene mira tu mano derecha la palma mira la palma y vas a ver que tiene unas rayitas ¿no? claro ahí tiene unas rayitas por ejemplo por acá así despacito tiene una rayita despacito así despacito por acá tiene otra rayita por acá así despacio mira muy bien pero gracias Selene gracias por ayudarme entonces aquí poquito a poquito le voy a mira pero despacito apenito nomás se ponen las líneas ¿no? apenitas ¿no? entonces Selene este esto este que no te olvides nunca con respecto a las manos ¿ya? ahora si me permites este Selene un ratito arregla el muñequito de la chica le pones los piecitos acá un poquito el dedo un poquito más este eso es muy bien Selene perfecto ahora Selene escucha este tienes eso muy bien Selene que bonito te salió Selene ¿qué opinas Selene? ¿has mejorado? ¿sí o no? dime la verdad ¿has mejorado ¿verdad? claro muy bien ahora este dibujo ya está corregido ahora vamos ahorita un ratito con Victoria ¿ya? Victoria ¿me escuchas? sí ok ya Victoria muy bien entonces mira con respecto a Victoria vamos a ponerle por acá su dibujo por acá abajito voy a ver tu dibujo Victoria ahorita ya mientras voy viendo acá este a ver vamos con Victoria a ver manga anatomía y vemos acá el dibujo de Victoria a ver por acá está ya Fernanda ya Victoria muy bien Victoria voy a corregir tu dibujo para ver qué tal qué tal lo hiciste ya acá está ya lo encontré lo pongo en la pantalla y vamos a ver lo que tú hiciste ya a ver acá está el dibujo de Victoria y me voy a acercar un poquito más listo observamos su dibujo de Victoria y nos damos cuenta de que también lo ha estructurado muy bonito se ve se ve interesante lo que acaba de hacer la cabeza me gusta mucho cómo ha quedado está muy bien la cabeza felicitaciones el cuello también se puede apreciar perfecto aquí está el cuello está un poco escondido pero ahí se ve el cuello está bien el tórax de verdad que estoy muy sorprendido por lo que están logrando ustedes de verdad que sí ahora con respecto al hombro este hombro se puede bajar un poquito nada más lo podemos bajar por el costado así un poquito nada más porque como es una mujer las espaldas son un poquito más estrechas a comparación del hombre este hombro me parece que está bien este hombro en esa posición me parece que está bien luego acá tenemos un brazo mira este brazo un poquito más en forma cónica así ahí más o menos ¿no? y este brazo también hay que definirlo un poquito mejor ¿no? ahí está me parece que está un poquito chiquito pero se puede solucionar ¿sabes? se puede solucionar entonces acá este victoria solamente me parece que este brazo de acá podría ser un poquito un poquitito más larguito nada más o sea más o menos así ahí ¿ya? ahora victoria mira esta corrección que he hecho es para que tú mejores un poquito más pero profe ¿cómo usted sabe cómo usted sabe el largo del brazo ¿no? ¿sabes cómo me doy cuenta por esto mira si aquí has hecho el cuerpo aquí está la parte de la cintura y le voy a marcar un poco para que se den cuenta chicas esta parte de acá es la zona de la ingle mira esta es la ingle acá la ingle y se debe ver así entonces como tú sabes que esa es la ingle más o menos así te explico ahí debería ir la muñeca ¿no? más o menos ahí entonces yo creo que estas dos están bien porque si los brazos se alejan del cuerpo entonces la muñeca también se hace un poquito de un arco se hace así la muñeca ¿no? entonces la ingle es esto de acá esta es la ingle y la muñeca la muñeca debe pasar un poquito la ingle así como se ve en la pantalla ya ese es un consejo para ustedes chicas de esa manera van a saber de qué tamaño es el brazo ahora miren esto acá por ejemplo esta es su compañera Victoria acá por ejemplo puede haber borrado esta línea para que sea un poquito mejor bien ahora los brazos me gusta como lo has hecho acá acá este brazo está bien este Victoria me gusta el brazo de acá muy bien acá hay que que sea curva ya ya está listo ahora el brazo y la mano por acá también me gusta como lo ha hecho ahí está y bien hasta el momento todo está saliendo bien ahora esta cadera acá puede ser un poquito nada más que puede haber salido un poquito más la curva no hay problema un poquito más de curvita por el costado ya y acá poco a poco este se va metiendo el músculo no ahí ahí va a entrar el músculo así no ahí está ya entonces este Victoria está saliendo todo bien ahora con respecto a la pierna esta pierna casi creo que podríamos darle mejor forma mira creo que esta pierna cuando tú haces una pierna afuera se ve un poquito de arriba un poquito ancho el músculo y mientras va bajando va adquiriendo esta forma mira así o sea traduciendo esto se vería así mira ahí se vería la corrección así igual acá también un poquito arriba y después va bajando hasta de esta forma acá ahí estamos corrigiendo dibujos nada más para que ustedes se den cuenta cómo pueden mejorar sus dibujos siempre ¿no? ahora esto que estoy haciendo acá chicas yo yo lo hacía siempre cuando corrigía sus dibujos ahora se dan cuenta ustedes cómo yo corrigía ¿no? bien y ahí y los pies creo que se le puede dar un poquito más de magnitud un poquito más más grandes más o menos así ¿no? este pie de acá está bien las mujeres tienen que ir chiquitos pero un poquito más de base nada más un poquito más de base un poquito más grandes para que se vea así entonces este Victoria te felicito porque ahora sí sabes ya un poquito más cómo dibujar el cuerpo humano felicitaciones Victoria por este logro bien ahora este vamos eh Selena hemos visto tu mano ¿verdad? cómo has dibujado la mano pero también vamos a ver a Victoria cómo hizo la manito Victoria a ver vamos a recordar la primera el primer dibujo de Victoria con respecto a la mano ya aquí está lo voy a lo voy a encontrar por aquí aquí está aquí está ya lo vi creo este es la mano ese es el pie por acá debe estar la mano a ver un ratito Angie Feleno Victoria acá está la mano es curioso a ver me parece que no está la mano en el caso de Victoria a ver esto debe ser la mano no es el pie a ver Victoria la mano por acá ya no está tal vez la mano no estuvo en ese momento pero también creo que aquí está el pie ya este sí está ya entonces este Victoria en tu caso tú has dibujado el pie también el pie y me acuerdo que fue una clase un poquito compleja un poquito complicada es verdad pero pero aquí está el pie de Victoria miren recordemos la clase del pie entonces ella este hizo este dibujo así así lo planificó o lo planteó ya entonces este para la edad de ustedes que tienen 8 o 9 años me parece muy interesante lo que han hecho recordemos la forma del pie por ejemplo acá atrás viene la pierna de arriba acá se ve parte del hueso del tobillo acá viene esta parte esta forma del talón más o menos ahí estamos recordando la clase de los pies miren acá viene una cura por acá y acá se formaba el dorso del pie o también el empeine acá tiene una forma un poquito redonda y mira por acá por acá viene la parte extraña mira acá del dedo ahí y así mira la forma que adquiere el pie acá tenemos un arco que se ve un poquito curvo empieza a curvarse por acá y aquí aparece este dedito ahí entonces este selene victoria observen este dibujo ¿no? este dibujo del pie requiere un poquito más de estudio y es verdad que se puede se puede lograr claro que sí se puede lograr solamente es cuestión de ordenar bien las ideas ¿no? bien hasta ahí entonces he corregido el dibujo de selene el dibujo de victoria y ahora vamos a hablar con Fer Fer hola ¿cómo estás? bienvenida estamos viendo los dibujos que han hecho la verdad estoy contento con los resultados entonces yo ahorita veo el dibujo de Fer vamos a ver por acá acá creo que lo tengo tenemos acá mía acá está mía también acá está el de Fernandita muy bien entonces acá agarro el dibujo de Fer ya y lo pongo por acá en la pantalla hagamos una un análisis de su dibujo primero observamos observemos el cuerpo nos damos cuenta que primero la cabeza sí cumple tal vez un poquito menos acá este con respecto a los costados puede ser un poquito menos pero de todas maneras está la idea ¿no? ahí más o menos así nada más no tan no tan ancho ¿verdad? entonces por acá agarro mi lápiz y empiezo a a delinear un poquito con el lápiz por si acaso ya y acá están las orejitas mira una orejita más bonita ahí ahí está una orejita y otra orejita bien ahora el cuello está como en diagonal pero sería bueno que el cuello lo hagamos un poquito mejor un poquito más realista más o menos así me gusta cómo ha dibujado el tórax el pecho se ve se aprecia el pecho y el personaje ahí está y por acá aparecen las caderas en este caso la cintura ahí está muy bien la cintura y la cadera por ejemplo se puede apreciar así ¿no? así hacemos la cadera por acá puede ser un poquito tal vez se pudo puesto un poquito más de color verde por este lado así ¿no? y bueno la cadera por acá cae un poquito hacia acá ¿no? va cayendo así y me di cuenta aquí que lo que puede mejorar ¿sabes qué cosa es? es el tamaño del muslo es decir los muslos podrían verse un poquito más hacia abajo un poquito más alargados ¿no? sí para que para que se vea un poquito más proporcional entonces los muslos podrían bajar un poquito más ahí ahí listo ahora y las piernas ¿qué ha pasado con las piernas? claro es interesante que cuando hacemos un dibujo al mover una parte se mueve todo es verdad pero pero quiero que vean ustedes chicas como yo corrijo ya que esto que estás viendo ahorita no muchas personas lo hacen yo lo hago ¿por qué? porque porque me encanta mucho esto de la anatomía humana quisiera poder corregir un poco más ¿no? y este programa chicas este programa me permite corregir los trabajos ahora miren esta pierna de abajo observen esta pierna de acá con respecto al pie puede ser que esté un poquito más abajo mira así ahí un poquito más ahí nomás ¿no? y la otra pierna me parece que está bien por el tamaño ¿no? entonces mira Fernanda mira acá en este dibujito de acá por ejemplo que te ha salido bonito me gusta ya tenemos el boceto para poder ir haciendo las otras partes del cuerpo mira por ejemplo acá darle mejor forma a la pierna que se ve así muy bien y por acá se aprecia lo que es la otra pierna que viene de atrás ¿no? así mira viene desde atrás ahí me gusta cómo está saliendo hace un momento el dibujo está yendo bien puede ser que el pie lo pongas así ahí está y por acá se aprecia el otro pie que viene de esta manera ahí ¿no? así bien esto ha quedado bonito listo ahora los brazos como le estaba comentando a Selene el brazo podría haber sido así mira esto de acá me gusta solamente que este brazo está un poquito chiquito así que lo voy a alargar un poco más pero ¿sabes a dónde? acá mira ahí más o menos lo voy a alargar ahí profe ¿cómo sabe usted que es ese largo ¿no? me di cuenta de ese largo ¿sabes por qué? por esto mira por la ingle ahí está mira como el brazo se aleja un poco del cuerpo entonces la ingle hace una curva así ahí debería ser el tamaño del brazo ¿no? así ahora el otro brazo sí el otro brazo sí está bien en este caso la mano no les pedí mucho detalle en la mano no les pedí mucho detalle simplemente así nada más esta mano un poquito más chiquita un poquito más chiquita para que no se ve tan grandota la mano selene y victoria lo que ustedes están viendo es una corrección que también le va a servir para ustedes ¿no? cuando haga un dibujo alguna vez un personaje ya saben ustedes qué tamaño debe tener ahora este hombro un poquito reducido nada más un poquito lo reducimos ahí y de esa manera ha quedado el trabajo de Fernanda vamos a mandar estas estas correcciones al grupo esta es la corrección de selene vamos a poner acá en selene vamos a decir lo siguiente a ver selene está por acá y le vamos a poner un mensaje selene te felicito por haber logrado dibujar el cuerpo humano en este caso el cuerpo femenino aprendiste a proporcionar el cuerpo y hacer buenas líneas felicitaciones de verdad que queda muy bonito selene te felicito acá tenemos el dibujo de victoria mira acá está el dibujo de victoria también vamos a copiarlo y lo vamos a enviar al grupo porque victoria pues también se ha esforzado mucho esto esto no ha sido fácil por si acaso ha sido un tema muy complejo pero la verdad ha aprendido mucho a ver por acá está el de victoria creo que acá está ya lo encontré entonces le voy a poner el siguiente mensaje victoria felicitaciones has logrado has logrado dibujar el cuerpo humano ahora reconoces la importancia de dibujar los brazos y piernas tu estilo ha mejorado muy bien ahí tenemos el trabajo de victoria y también tenemos el trabajo de fernandita era que me sorprende mucho lo que has logrado yo ahorita te estoy corrigiendo el dibujo para que tú sepas en el futuro cómo dibujarlo de manera correcta ¿no? entonces acá voy a poner lo siguiente ¿no? voy a poner aquí en el caso de fernandita voy a poner así voy a poner lo siguiente fernanda estoy muy contento por lo que has logrado ha sido un buen dibujo y te felicito gracias por lograr la adecuada proporción del personaje felicitaciones fernandita muy bien ahora quiero comentarles algo más señoritas para que ustedes vean en qué consisten los demás talleres y esto seguro les va a interesar en primer lugar cuando hablamos de talleres hablemos de esto de acá que les quiero enseñar vamos a analizar cursos sugeridos para ustedes ¿no? porque seguro alguna de ustedes señoritas va a querer seguir dibujando y si no no te preocupes la verdad solamente quiero contarte para que entiendas un poquito esta idea ¿no? miren chicas acá tenemos un taller que es muy bonito se llama el taller de cartoon todos por favor vean esta pantallita en este taller de cartoon se va a enseñar a dibujar personajes al estilo o cartoon el cartoon chicos compromete a personajes como por ejemplo Selene ¿cuál es tu dibujo animado favorito hasta el momento Selene? ¿cuál es el dibujo animado que más te gusta? el mundo de Gumball el mundo de Gumball muy bien el mundo de Gumball muy bien entonces Gumball es un personaje muy curioso de la caricatura ¿no? acá tenemos por ejemplo Gumball vamos a hacer ahorita un avance de lo que podría ser esta clase pero creo que voy a dibujar a Darwin ¿ya? Darwin creo que sería ¿qué es Darwin? a ver recordemos qué cosa es Darwin a ver ¿qué sería Darwin? un pez dorado un pez doradito muy bien acá tenemos a Darwin acá está y miren en el curso de Cartoon vamos a enseñarles a los alumnos que se inscriban a cómo dibujar a Gumball en este caso Darwin perdón que es un pez dorado ¿no? Selene escucha esto que voy a hacer ahorita no 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 te preocupes si lo quieres intentar hacer no hay problema Victoria también si lo quiere intentar hacer Victoria y Fer también no hay problema entonces mira Selene te cuento en este curso vas a aprender a dibujar personajes basados en el mundo del Cartoon por ejemplo a ver con la experiencia que tienes para dibujar anatomía Selene estos dibujos son más fáciles para ti ¿no? por ejemplo para dibujar a este pececito Darwin se me ocurre hacer una elipse ¿no? se me ocurre hacer una elipse ¿no? recuerda Selene no te preocupes en este momento solamente es un ejemplo nada más no hay problema después de esa elipse este Selene pues puede hacer que acá más o menos haga una rayita por acá una rayita y de acá salga el cachete ¿no? acá sale el cachete ¿no? así luego por acá bajito hago una línea recta más o menos un poquito larga con mi regla más o menos ahí para poder hacer los pies ya les digo chicas que este dibujo es rápido o solamente es un ejemplo de lo que sería la clase de cartoon una clase muy bonita que se va a dictar los días martes y jueves de nueve de la mañana hasta diez y diez de la mañana entonces esto de acá me indica lo siguiente que si yo hago una línea por acá mira una línea por acá entonces más o menos en el medio de esto más o menos por acá ahí en el medio de esto estaría el ojo o sea más o menos por aquí en el medio estaría el ojo así a ver divido la mitad esto también acá divido la mitad esto también divido la mitad junto con la línea de los pies ¿no? ahí lo divido y acá va a haber un ojo más o menos así ahora si Selena lo estás intentando te felicito Selena no te preocupes si llegaras a equivocarte en algo recuerda que es una clase de modelo nada más de lo que sería el curso Cartoon ¿no? ahora en el curso de Cartoon aprenderemos a dibujar personajes de dibujos animados ¿no? los días martes y jueves de nueve de la mañana a diez y diez de la mañana ¿no? entonces al momento de dibujar un personaje estamos intentando también proporcionar el cuerpo ¿no? este curso se basa más o menos en la expresión de los personajes por acá el pececito tiene una aleta está así una aleta por acá y por acá parece un brazo un poco curioso parece un brazo que tiene forma de S ¿no? así entonces este curso podría gustarte si en el caso desearías inscribirte al curso de Cartoon ¿ya? ahora este Victoria en el chat Victoria puedes opinar cuál es tu personaje favorito de los dibujos animados también Victoria ¿sí? ¿cuál es tu personaje favorito? Fernanda también puedes opinar en el chat escribe en el chat cuál es el personaje de los dibujos animados que más te gusta ¿ves? entonces como ya tengo este cuerpo entonces ahora solamente me faltaría mejorar un poquito la cabeza ya que es un pez dorado ¿no? más o menos ahí y luego ustedes ya saben lo que viene ¿no? el siguiente paso es hacer una mejor línea y en esto consiste lo que es el dibujo estilo Cartoon un curso en la cual al ver el curso de anatomía tú dirás ¿no? oye pero como ya sé dibujar anatomía entonces cualquier dibujo voy a poder hacerlo más fácil esa es la idea esta es Selene Victoria y Fernandita la idea es que si tú has sufrido dibujando en anatomía entonces este curso de acá lo vas a ver más sencillo por acá tenemos sus pestañas ¿no? y ha sido un dibujo rápido es cierto un dibujo rápido pero de todas maneras la idea se mantiene con respecto a la forma del personaje acá por ejemplo vemos su lengüita por acá y bueno los pies puede ser un poquito más adelante tal vez aquí yo al momento de dibujarlo hice muy atrás puede ser que esos pies estén un poquito más adelante ahí y no hay problemas cuestión de corregir ¿no? eso es importante también entonces agarro por acá y ahí tengo por ejemplo el pie de un personaje por si acaso en este momento chicas estoy dictando una clase de cartoon para que ustedes se informen también en qué consiste este curso ¿no? porque muchos tal vez no conocen a qué se refiere con cartoon la palabra cartoon es un estilo de dibujo que hace referencia a dibujos animados los cuales pues tienen varios estilos ¿no? varias estrategias de dibujo más o menos quedaría de esa manera el personaje ¿no? esto también se puede retocar un poquito más se puede delinear también claro que sí ¿no? ahora por ejemplo acá tenemos a Victoria que dice Gumball también ¿no? Gumball le gusta muy bien entonces podemos poner acá Gumball veo que les gusta mucho el mundo de Gumball ¿no? sí entonces tengo que dibujar a Gumball ¿no? Gumball será pues el de aquí tal vez ya lo vi Gumball es un personaje parece un gatito creo que es un gatito ¿no? sí acá está el gatito Gumball ahí está sí ¿te escuchó? sí tiene una mamá gato y un papá conejo ah sí un papá gato una mamá gato y un papá conejo wow tiene una hermanita pequeña que se llama Anaí creo creo un poquito ya qué curioso eh Victoria este personaje al ser un gatito también tiene la cara parecida al pez ¿no? tiene así como parece que su cara parece como si fuera una un pan francés ¿no? así pero después de ese pan francés al costadito a la mitad más o menos creo que por la mitad tiene un poquito de cachete ahí tiene un poco de cachete luego por acá me doy cuenta que aparece su cuello más o menos así su pollito ya este curso es bonito ¿sabes? es un curso bonito este es un curso en la cual tú vas a consolidar también el por qué es bueno aprender a dibujar con líneas ¿no? con técnicas de líneas para que de esa manera tú también por ejemplo en el futuro uses la creatividad para poder hacer personajes para empresas ¿no? mascotas símbolos para polos etcétera etcétera ¿no? el curso Cartoon es un curso para personas que quieren crear sus propios cuentos sus propios personajes ¿no? los cuales podrías aplicarlos para historias entonces este este curso es a comparación de anatomía pues es un curso que en la cual cometer errores no hay problema porque inclusive en las caricaturas los personajes son un poquito más deformaditos ¿no? tienen más deformaciones y eso no quiere decir que sea malo al contrario es bueno porque lo hace ver más gracioso ¿no? lo hace ver más gracioso al personaje es por eso que en este curso ustedes van a aprender no solamente a dibujar personajes del estilo Cartoon sino que también este vamos a a entender un poco más cómo cómo es este estilo utilizando líneas geométricas ¿no? más o menos así y de esa manera hoy día chicas como ya es el final y hoy día solamente ya he visto sus dibujos corregidos ustedes han recibido un certificado en el cual se premia al esfuerzo que han hecho en el curso de anatomía ¿qué tal les gustó el certificado chicas? ¿les gustó el certificado? ¿no? se los envié ¿verdad? espero que les haya gustado ese certificado ha sido un premio para ustedes ¿no? y bueno de todas maneras aquí estamos también dibujando algo muy bonito y bien Fernanita seguro también tiene un dibujo animado que más le gusta pero la idea es esta ¿no? la idea de dibujar personajes al estilo Cartoon bien ahora con respecto a los a los dibujos de este estilo no solamente tenemos el mundo de Gumball también tenemos personajes como Dexter tenemos personajes como Bob Esponja o sea hay varios personajes en este mundo maravilloso mundo del estilo Cartoon ¿no? entonces señoritas este curso de aquí se los dejo como una idea para ustedes en el caso que se animen ¿no? es un curso sugerido para ustedes ¿está bien? ahora otro curso sugerido para ustedes es el siguiente ¿no? el otro curso este y Selena este más bien voy a dejar acá al costado los dibujitos que estás haciendo acá ya vamos a la siguiente a la siguiente idea ¿ya? la siguiente idea es anatomía del cómic en anatomía del cómic se continúa con el dibujo del cuerpo humano pero ¿qué ocurre aquí en anatomía del cómic? que al momento de dibujar personajes el cuerpo humano yo no lo hacemos tanto así como el realismo sino que también utilizamos personajes de la de 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 empresas como Marvel DC Comics y claro que sí acá tenemos en este curso por ejemplo tenemos este personajes como superhéroes que nos van a ayudar a entender un poco más cómo se comporta el cuerpo humano cómo se cómo se dibuja el cuerpo humano ¿no? entonces este en este curso de anatomía del cómic se hace un refuerzo nuevamente a lo que se ha aprendido con respecto al cuerpo humano pero visto de la perspectiva del superhéroe ¿no? ahora los superhéroes pues es verdad tienen este cuerpos un poquito más como te digo más exagerados ¿no? acá por ejemplo tenemos muy bien a su wow Selene wow ¿qué tal velocidad? Selene te felicito está está muy parecido al dibujo original en tu estilo se ve bonito Selene ¿verdad? con este curso de anatomía te has vuelto más veloz y te has vuelto más rápido al dibujar ¿sí o no Selene? ¿sí o no? ya estaba más difícil el curso de anatomía ¿verdad? pero con este curso de acá de cartoon como que has reforzado más la técnica y tú dices en tu mente ¿no? oye esto está más fácil claro ahora miren por ejemplo acá miren Spiderman a Spiderman por ejemplo yo agarro y en este curso de anatomía del COVID miren esto agarro la pierna y en esta clase de anatomía solamente se hace un recuento nuevamente de lo que es el cuerpo humano ¿no? recordemos si esta es la pierna miren la pierna de Spiderman todo se hacía la pierna pues fácil ¿no? primero se hacía ¿qué cosas? ¿se hacían chicas? se hacían los cilindros ¿no? por ejemplo que hacías un cilindro así mira hacías por acá un cilindro así un cilindro más o menos de esta manera por acá está la rodilla como si fuera un óvalo más o menos ahí y por acá se hace la pierna ¿no? dándole esta forma a la pierna así ¿no? ahí está ¿te acuerdas? y después de esto se hacía lo que es el tobillo y después el pie así entonces luego de tener eso ¿se acuerdan chicas? que yo les comenté que después bajabas un poco la intensidad del dibujo así y después encima de esta figura le hacían los músculos mira ¿te acuerdas? acá le hacías un poco el muslo un poquito más ancho así después por acá mira viene la curva de la ingle viene acá la curva se forma una curva que sale y acá un músculo que se apoya más o menos por la rodilla ahí por acá sale un músculo que sale a la rodilla así como unos este unos bordes así un poquito largos pero con curva y acá arribita se forma el músculo del gastrocnemio o de la pierna lo que sobresalen por atrás y de esa manera miren chicas estamos consolidando lo que se aprendió en el curso de anatomía es decir que anatomía del cómic es como si fuera la parte 2 de anatomía humana solamente visto desde una perspectiva de superhéroes ¿no? entonces miren más o menos así sería la pierna de Spiderman al momento de que surca los cielos y luego de esto pues ya acá en el curso de anatomía se hace un poco más de énfasis al traje también ¿no? el traje del héroe se ve así a ver creo que esto de acá tiene otro estudio voy a borrar lo que está al fondo ahí está chica miren así más o menos este sería el curso ya es como se dice anatomía humana pero parte 2 bien más o menos ahí bueno esa sería la idea para dibujar a un Spiderman ¿no? es un borrador nada más no es algo oficial pero bueno esa es la idea ¿no? la idea es de dibujar el personaje más o menos como se ve en la pantalla ahora el otro curso que podría interesarte también es este curso de acá este curso es para chicas mayormente es para chicas y les voy a contar cuál es el curso que es para chicas es este mira se llama mitología kawaii mitología kawaii es un curso para chicas en la cual se dibujan personajes mitológicos personajes mitológicos como por ejemplo vamos a poner acá un poquito voy a subir la imagen vamos a subir la imagen un poquito más ahí disculpen si estaban dibujando ahí está este ya serene dibujó creo al pez dorado a ver vamos a hablar de animales mitológicos ¿cuáles son los animales mitológicos más bonitos? muy bien a ver este serene que bonito serene de verdad serene si le enseñas a tu mamita se va a sorprender de verdad este dibujo está bien logrado vamos a recordar por ejemplo a las sirenas a las sirenas a ver las sirenas tienen este aspecto mira te voy a enseñar las sirenas chicas se ven así a ver acá está una sirena mira ya la voy a poner acá para que vean la sirena ya esto es una sirena según la mitología pues la sirena tenía un aspecto de humano y pez ¿no? ahí está esa es una sirena pero ¿qué pasaría si la sirena a la sirena le doy un toque kawaii un toque kawaii un toque kawaii significa un toque adorable un toque tierno bonito ¿no? ese es el tema kawaii y la palabra kawaii significa dulce adorable y tierno ¿no? el curso de mitología kawaii se va a ir de los lunes y miércoles de 4 de la tarde a 5 y 10 de la tarde es un curso muy bonito ¿sabes? entonces por ejemplo acá agarro un dibujado un kawaii así a ver acá tengo por ejemplo un cactus kawaii ¿no? acá está ¿qué pasaría si yo combino un dibujo de una sirena y lo combino con el dibujo de un cactus? ustedes dirán pero ¿qué? no se entiende eso ¿qué quiere decir con eso? que yo les voy a enseñar en el curso la capacidad de hacer combinaciones para que puedan obtener algo así mira acá viene la creatividad ¿no? a ver si es una sirenita entonces yo podría hacer esto ¿no? podría hacer acá podría hacer su carita ¿no? de la sirena su carita por acá podría ponerle acá por ejemplo un ojito muy bonito así al estilo kawaii unas sonrisitas así chiquitita unas orejitas ¿no? y por aquí podría ser tal vez un cabello para la sirena ¿no? así más o menos así tal vez la carita no tan gordita ¿no? un poquito más delgadita la carita así para que se vea más bonita ¿ya? entonces esta sería una idea para dibujar el estilo kawaii viendo algunas referencias ¿no? así luego de esto se puede hacer su cuerpecito de la chica así su cuerpo muy bonito gordito y se puede dar una forma un poquito más al estilo adorable ¿no? más o menos así se puede hacer este personaje y por acá le podemos poner un bracito por acá así el estilo kawaii un bracito por acá y después de acá le ponemos más detalles como por ejemplo sus sus escamitas ¿no? sus escamitas algo así así ¿no? y bueno este también se le pone este cositas que corresponden a lo que es una chica ¿no? una mujer así y luego se ponen sus burbujitas ¿no? las burbujitas y por acá abajito pues se le puede poner un amiguito ¿no? un amiguito que sea por ejemplo a ver un cangrejito ¿no? puede ser también un cangrejo así le pongo acá abajo un cangrejo y también sea ese estilo kawaii bien bonito ¿no? ahí está el cangrejo su amiguito mira por acá su amigo el cangrejo y acá está están juntos paseando por el fondo marín quiero serles recordar que este es un dibujo rápido es un dibujo rápido que yo en este momento se me ha ocurrido pero se dan cuenta que si es un dibujo rápido se pueden hacer más detalles ¿verdad? entonces acá tenemos el estilo kawaii mitología kawaii que podría ser una opción que te guste ¿no? el curso de mitología kawaii se dicta los días lunes y miércoles de 4 de la tarde a 5 y 10 de la tarde ¿no? ahora este curso este te va a ayudar a entender un poco más qué significa la parada kawaii para poder hacer personajes así bonitos entonces este curso podría ser una opción para ti especialmente chicas les sé consciente de esto les voy a decir que es un curso mayormente en la cual hay más chicas que chicos pero no quiere decir que los chicos no van a participar los chicos también participan claro que sí porque a mí me gusta el mundo kawaii me encanta mucho pero este bueno esos son solamente gustos y nada más ¿ya? bien otros cursos hay claro que sí pero no son de dibujo más que nada son este son para divertirse un poco ¿no? para diseñar figuritas al estilo pixel ¿no? el estilo pixel por ejemplo acá miren les quiero enseñar un mundo maravilloso llamado el mundo pixel pixel craft en el pixel craft vamos a empezar a enseñarles a ustedes como como te digo este como hacer figuritas al estilo pixel ¿no? ¿qué significa la palabra pixel la palabra pixel significa esto miren les voy a enseñar acá en la pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor tú pones pixel así mira pones pixel y te salen imágenes con cuadraditos cuadraditos y cuadraditos ¿no? este es el mundo pixel art ¿no? a donde se hacen imágenes con cuadraditos miren ese corazón ese corazón está hecho con cuadraditos miren ya que se acerca el 14 de febrero vean cuadradito por cuadradito ¿verdad? ahora en mi canal de YouTube por favor escuchen esto en el canal de YouTube que yo tengo se van a poder ver también algunas cositas como por ejemplo acá voy a poner acá busco voy a poner pixel y miren esto este es un video este es un video en la cual yo estoy creando un personaje en el mundo de Minecraft ¿quiénes han jugado el mundo Minecraft en computadora? a ver ¿tú Victoria has jugado Minecraft en computadora? no yo he jugado en celular ah en celular claro pero Java ah ya Java claro si este es el Java justamente este de acá es el Java ¿no? entonces miren pirata claro es algo así pero pero miren en este en este programa este que se usa para computadora se puede utilizar esto mira hacer imágenes cuadradito por cuadradito en el mundo Minecraft y se va a enseñar mira acá estaba haciendo un Mario mira si se dan cuenta que hay un Mario y lo hice con cuadraditos ¿no? con bloques y ustedes también lo pueden hacer es un curso muy divertido también relaja un poco pero pero no solamente vamos a estar en este mundo Minecraft no solamente ahí también vamos a hacer píxeles en imágenes como por ejemplo este a ver voy a denotar esto un poquito acá por ejemplo creo que en este video pues estamos viendo cómo se hacen los personajes ¿no? así cuadradito por cuadradito bien bueno chicas yo creo que hoy día hemos hecho una calificación y hemos visto también los premios ¿no? este hemos visto los los certificados para que ustedes puedan verlo mejor aquí está mira les voy a enseñar los certificados finales del curso para recordar arte digital anatomía para niños aquí está listo entonces les voy a enseñar listo para ustedes y empezamos con la con la idea de de los certificados Arianna Selene Villegas Pinto ¿se encuentra presente? sí quiero felicitarte el día de hoy te felicito por haberte esforzado en cada clase hubieron momentos un poquito tristes pero has superado los problemas has salido adelante y has dicho yo lo voy a hacer y lo voy a lograr siempre piensa en mejorar tu estilo y nunca digas no lo voy a poder lograr siempre piensa si lo voy a poder lograr Arianna Selene Villegas Pinto te felicito has culminado el taller de anatomía felicitaciones Fernanda Rodríguez disculpa voy a intentar pronunciar tu nombre es disculpa no lo pronuncio bien disculpa muy bien entonces te felicito Fernanda porque clase a clase has demostrado que tú puedes lograrlo me sorprende mucho lo que estás haciendo de verdad que estoy muy alegre por tu esfuerzo te felicito por todo este logro Fernanda has terminado el curso ha concluido satisfactoriamente el curso dibujo de la anatomía y figura humana en la modalidad de las clases virtuales demostrando un excelente desempeño y nivel artístico Lima uno de febrero del dos mil veintitrés felicitaciones Fernanda gracias profesor muy bien ahora en este caso vamos ahora con Victoria seguro Victoria pues ahorita ha salido seguro va a ver la grabación Victoria te felicito Victoria Lisa Orillano Bolívar te felicito por este esfuerzo la verdad estoy muy feliz y muchas gracias por esta oportunidad Victoria has mejorado tu estilo te felicito y de esa manera has culminado el curso de la anatomía humana Selene ¿te gustó el curso? si muy bien Fernanda ¿te gustó el curso Fernandita? si profe muy bien ¿sí?